El día de hoy estamos haciendo una inauguración y clausura al mismo tiempo del proyecto de investigación TV White Space. Este proyecto es realizado en conjunto con otra universidad del país y también con el financiamiento de USAID. El objetivo de integrar tanto la parte de cooperación, la academia y la sociedad, de manera que tengamos una visión más periférica de lo que se está trabajando, es el hecho de lograr un apropiamiento social del conocimiento. En este sentido, la universidad busca el hecho de que sus investigaciones y sus resultados sean de utilidad para resolver o contribuir a resolver estos problemas en la sociedad. Es así que en este caso de TV White Space se ha trabajado en San Miguel y en Usulután. En el tema de San Miguel hay cinco centros escolares que están siendo beneficiados. El proyecto está vigente desde 2017, 2018 y todavía ahora en 2019 se está trabajando con temas de conectividad, de pruebas, de mantenimiento y soporte que también permitan brindar un acompañamiento posterior que también es importante en el tema de la asistencia y la vinculación entre la sociedad y la academia. El proyecto TV White Space consiste en transmitir internet a través de los canales en blanco de televisión analógica. Entonces, hemos establecido conexión con cinco escuelas del área urbana y rural en San Miguel y les hemos beneficiado con el servicio de internet durante un año. Los centros escolares son Complejo Educativo Confederación Suiza, Centro Escolar Cantón Alto Nuevo, Centro Escolar Dolores Sousa, Complejo Educativo Ofelia Herrera y Centro Escolar Cantón El Papalón. Bueno, este proyecto también tiene algo adicional que es un sistema de alerta temprana que viene a combinar sensores de humo y de movimiento para determinar si hay algún incendio y si hay intrusos dentro del centro escolar. Además, pues abonado a esto hay un sistema de cámaras de seguridad.